La Junta de Castilla y León ha celebrado en Valladolid el acto de entrega de los duodécimos premios al cooperativismo y la economía social, un certamen que busca reconocer y premiar la gestión de las empresas del sector y los esfuerzos para contribuir al desarrollo, la difusión y el fomento del cooperativismo y de la economía social. El director general de Economía Social y Autónomos, Jesús Rodríguez, que ha entregado los premios, ha destacado el impulso y apoyo de la Junta a este importante sector de la economía. En Castilla y León, en Economía Social, contamos con 4.000 empresas, entre cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción, que suponen para lo que es la economía de Castilla y León, pues una facturación de 4.000 millones de euros y en torno a unos 30.000 puestos de trabajo. El premio a la mejor empresa cooperativa ha recaído en la Cooperativa de Consumo San José Obrero, de la localidad palentina de Aguilar de Campó. El premio a la mejor iniciativa cooperativa ha sido para la Cooperativa Bícola y Ganadera de Salamanca, COPASA. El premio a la mejor empresa con otras formas jurídicas de economía social ha correspondido al Centro Especial de Empleo Asprona León San Nicolás de Bari. Y por último, el Valle Soletano Gabriel Alonso Resina ha sido distinguido con el Premio Contribución al Desarrollo del Cooperativismo y de la Economía Social. Gracias. 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 Gracias.